El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el incendio que consume la Catedral de Notre-Dame, en París. En su cuenta de Twitter, el presidente aseguró que se trata de una pérdida, para el arte, la cultura y la religión. La Catedral de Notre-Dame de París, un templo del siglo XII y uno de los monumentos más visitados e icónicos de Europa y de la capital francesa, fue arrasada por un incendio que ocasionó el derrumbe de la aguja que coronaba la torre principal.